Salimos de race con dama 5 Y la persona que nos triveteó Toda la tarde Nos vuelve a trivetear Y ya estamos en situaciones Difíciles de seguir adelante en el torneo ¿Qué decidimos hacer? Sí, pero no dijimos la respuesta No importa, pero qué decide la gente Si está bien o mal Muy bien, muy bien ¿Quedás comprometido con el pozo? ¿Con tu race? Como el race mío Siempre son de 2 y media y media ¿Pero qué stack te queda atrás? No, no 17, 18 ciegas 16 ciegas Perfecto ¿Podrías repetir la consigna entonces? Claro, tenemos 150.000 fichas Bien Subimos 13.000, 14.000 preflop Nos ponen 30.000 Y ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué situación con una persona Que nos triveteó toda la noche? Bien, ¿y nosotros tenemos? ¿Qué cosa? Dama 5, no importa Cualquier cosa importa Las cartas no contaban No contaban las cartas San Francisco Ya está conozco